hola qué tal y nuevamente bienvenido a mi canal muchas veces has querido realizar un tutorial y no sabes cómo grabar la pantalla de tu ordenador ya que en el mercado encontramos muchas herramientas las cuales son pagas el día de hoy te voy a enseñar una herramienta gratuita y creería que la mejor opción para grabar la pantalla de tu ordenador mi nombre es cristian salamanca te invito a que le des me gusta este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal también te invito a que actives la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que vamos subiendo recuerda que en la parte de abajo puedes dejar algún comentario o alguna sugerencia y no olvides seguirme en mi cuenta de instagram arroba tutosvideos18 para que estemos más en contacto este programa que te voy a enseñar te servirá para grabar la pantalla y así puedas realizar tus tutoriales e incluso te va a servir para hacer transmisiones en vivo y lo mejor de todo es que no va a tener marcas de agua ni periodos de prueba ya que va a ser completamente gratuito al ser de software libre y de código abierto esta aplicación se llama obs y la vamos a encontrar fácilmente en google vamos a digitar obs y vamos a seleccionar aquí la primera opción incluso en la descripción del vídeo voy a dejar el link directo para que puedas acceder a la página y descargarlo en esta página vamos a tener tres opciones para windows para mac o incluso para linux también podemos darle en la opción de descargas y obtendremos más opciones para descargar como la de windows de 32 bits e incluso podríamos descargar versiones anteriores pero para no alargar más el vídeo no lo vamos a ver más en detalle en esta oportunidad vamos a descargar el de windows entonces seleccionamos la opción que queremos descargar en este caso la de windows que pesa un aproximado de 70 megas y tan pronto descargue entonces lo vamos a instalar nos va a pedir que autorizamos los permisos le damos que sí y nos va a salir este setup de instalación donde le vamos a dar next otra vez le volvemos a dar next y por último le vamos a dar instalar a menos de que queramos cambiar el lugar donde se va a alojar los archivos de instalación inmediatamente empezar a instalar el programa de una manera muy rápida ya que esta aplicación es muy liviana y no consume muchos recursos del ordenador le damos en finalizar inmediatamente abrirá el programa pero nos saldrá un letrero que nos pregunta que si queremos abrir el asistente de configuración automática le vamos a dar que sí y aquí nos va a dar opciones y si queremos hacer una transmisión en directo o grabar simplemente la pantalla entonces le damos en la segunda opción de grabar solamente la pantalla y le vamos a dar siguiente aquí nos va a dar unas opciones para indicarle la resolución a la que va a grabar y la cantidad de fps a la que queremos grabar luego le damos siguiente y le damos en aplicar configuración esta sería la interfaz principal de la aplicación donde veremos que esta es muy dinámica ya que podemos interactuar con cada uno de los apartados que tiene esta y moverlos como queramos podemos cambiar pasarlos a la parte lateral izquierda o a la parte lateral derecha podemos hacer cualquier modificación que queramos para así poder utilizar mejor el espacio en esta aplicación como vemos aquí en la parte de controles podemos iniciar la transmisión en directo podemos iniciar también la grabación de la pantalla y tenemos una opción de ajustes en esta podríamos cambiar el idioma incluso tiene diferentes temas a los cuales podemos cambiar yo lo dejo con este que es el que me gusta podemos parametrizar algunas opciones de salida los ajustes de alineación de fuentes los proyectores valentejas de sistema vista previa y el modo de estudio hay otro apartado los ajustes dedicado exclusivamente a la emisión o transmisión en vivo donde le vamos a poder indicar en qué red social o en qué lugar vamos a transmitir en vivo podemos parametrizar los ajustes de salida en cuanto a lo que es la emisión tenemos varias opciones aquí para configurar además podemos configurar dónde vamos a guardar lo que estamos grabando además también podemos modificar y parametrizar el audio podemos hacer una configuración un poquito más compleja del vídeo como la resolución el tamaño e incluso los fps con los que se va a grabar el vídeo también tenemos una configuración que me gusta mucho que es la de los atajos en esta yo puedo parametrizar con el teclado la cantidad de atajos que yo quiera una serie de atajos que me van a facilitar al momento de grabar la pantalla y lo hacemos de esta manera seleccionamos el campo por ejemplo aquí donde dice iniciar transmisión y colocamos en el teclado la combinación de teclas con las cuales quiero hacer este atajo en este caso sería control y podría agregar otra combinación de teclas que ejecute esta misma tarea y lo mismo para detener la transmisión entonces coloco la combinación de teclas con las que quiero terminar la transmisión para este caso le coloco control p también sería importante pausar la transmisión cuando la voy grabando entonces voy a colocarle bueno en este caso le coloco control p y la de arriba la dejo control s para retomar la grabación entonces le voy a colocar control r y de esta manera podemos configurar esta serie de atajos que nos ofrece la aplicación tenemos otro apartado donde podemos encontrar más ajustes avanzados pero por el momento la vamos a dejar así para mostrarles cómo hacer la grabación de la pantalla entonces le vamos a dar aquí donde dice iniciar grabación y enseguida nos va a arrojar esta alerta que nos indica que no podemos hacer la grabación ya que no hemos añadido ningún recurso de vídeo y si continuamos entonces nos va a grabar en blanco pues vamos a darle que no y vamos a agregar la fuente que vamos a capturar le vamos a dar en el más y le damos en captura de pantalla en esta parte le vamos a asignar un nombre a esta nueva fuente que vamos a crear que es una fuente una fuente es el sitio o la captura que vamos a hacer podemos escoger una ventana en específica el escritorio la cámara el micrófono entonces le voy a asignar un nombre en este caso escritorio 1 inmediatamente me va a mostrar la pantalla del ordenador y como pueden ver de esta manera puedo ajustar el tamaño de lo que se va a capturar es decir que lo que está visible es lo que va a grabar y nos va a quedar en el vídeo aquí en las fuentes también podríamos ocultar alguna de estas pero como sólo tengo esta entonces quedaría en blanco y no grabaría nada vamos a ver otro ejemplo en el caso de que yo tenga una ventana abierta como el explorador de archivos y agrego una nueva fuente a esta fuente le voy a dar ventana él me va a tomar la última ventana abierta que tengo en este caso fue la del explorador de archivos le voy a asignar un nombre y le voy a aceptar inmediatamente él lo identifica y todo lo que yo haga en el explorador de archivos se va a ver en las dos pantallas porque lo estoy tomando en diferentes fuentes es decir que en forma simultánea en esta aplicación puedo grabar varias cosas a la vez esta aplicación es muy versátil ya que me facilita muchas fuentes de captura para yo tener al momento de hacer un tutorial incluso puedo crear una fuente de captura de pantalla también podría seleccionar cuál es la fuente de ingreso del sonido a esta grabación de pantalla que voy a hacer obviamente primero le indico un nombre para que quede predeterminado y le digo que seleccione cuál cuál es el micrófono que va a utilizar en esta fuente si no quiere una fuente pues fácilmente le doy clic derecho a esta fuente y buscamos la opción de eliminar en esta parte también podemos ver un mezclador de audio donde vamos a fijarnos si el audio por ejemplo del micrófono que estoy hablando está funcionando y ahora sí luego de parametrizado esto le vamos a dar iniciar en la grabación inmediatamente en la parte de abajo nos va a mostrar el consumo de cpu que tiene esta aplicación también nos dice los fps con los que se está grabando y a este lado nos dice el tiempo de grabación que lleva si queremos pausar la grabación lo hacemos en este lado o si queremos detenerla y finalizarla entonces le damos en salir pero antes voy a mirar dónde va a quedar grabado el vídeo en este caso va a quedar en la carpeta usuarios camilo vídeos entonces vamos a la carpeta y vemos que efectivamente quedó grabada la va a mostrar por aquí y si notamos vemos que la grabación no es muy pesada es una grabación de un minuto y pesa aproximadamente 3 megabytes esta es una aplicación muy completa donde vamos a parametrizar también las transiciones de escena para que al momento de grabar tengamos una transición entre una escena y la otra de una manera muy dinámica y esto nos ahorre mucho tiempo al editar incluso esto también es muy bueno al momento de hacer una transmisión en directo ya que la transición de escenas va a quedar de una forma muy profesional bueno y eso fue todo espero que este vídeo haya sido de mucha utilidad ojalá te haya servido mucho esta aplicación la conozcas que investigues más a fondo o la pruebes empieces a conocerla para que te des cuenta que es una buena aplicación para editar vídeos y hacer tus propios tutoriales mi nombre es cristian salamanca te invito a que le des me gusta este vídeo te invito a que te suscribas a mi canal no olvides activar la campanita para que estés al tanto de todos los vídeos que voy subiendo también te invito a que me sigas en mi cuenta de instagram arroba tutos vídeos 18 para que estemos más en contacto no olvides dejarme algún comentario o alguna sugerencia en la parte de abajo nos vemos en una próxima ocasión chao chao y